Hijo carido del cielo, que su bien es la venganza Ellos no creen en la fea, pero cuando la ven danzan Protegido del maligno, y yo no lo hice por dogmas Mataron a quien no deben, se llevaron otro dogmas Protegido del maligno, y yo no lo hice por dogmas Mataron a quien no deben, se llevaron otro dogmas